Bien Gonzalo, muchísimas gracias y le pidamos un fuerte abrazo a la familia Cisterna, a la familia comerciante reconocida de San Antonio y también en especial al pequeño Adán que se debió hablar por las pantallas a dar las gracias también a todos quienes le han enviado de una u otra forma palabras y gestos de cariño a esta familia en este momento tan complicado en el que se encuentran. Avanzamos con más informaciones y les contamos que el mediodía de este jueves un motorista Diego de Carabineros protagonizó un accidente con un vehículo particular esto en el centro de San Antonio, sacando la peor parte del uniformado quien sufrió algunas lesiones por las que debió ser trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña de la Ciudad Puerto. Procedimiento policial, una joyería de San Antonio y que estos dos motoristas asistirían pero la maniobra del uniformado terminó protagonizando un accidente de tránsito en la calle Francisco Vera esto en pleno centro de la Ciudad Puerto, cuando impactó al vehículo Nissan B16 Negro patente NS5901 resultado de esto el carabinero Alejandro Arellana debió ser trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio con lesiones de diversa consideración. Iba consciente, las lesiones que tiene son en todo, digamos en su parte, costado derecho del cuerpo lo que es pierna, tobillo, brazo, debido hacia el lugar donde cae, debido a los resbaladísos a lo mejor que se encontraba en el piso, que eso tiene que ser motivo de la investigación que se pueda determinar pero se encontraba consciente y digamos que ojalá que las lesiones sean leves y pueda salir lo más pronto posible recuperado. Hecho que sin duda será materia de investigación por parte de la institución policial quienes esperan una pronta recuperación del uniformado pero paralelo a esto también esperan que se aclare este accidente. El procedimiento se tiene que ver conforme a las lesiones que tenga el carabinero según las lesiones se puede determinar si concurre el procedimiento a juzgado policial local o a la fiscalía, al Ministerio Público. Accidente que dejó a la motocicleta policial con daños menores mientras que el otro vehículo no tuvo daños en una emergencia que generó una gran congestión en el centro de San Antonio ya que cerca de una hora estuvo cerrada esta céntrica calle de la ciudad puerto donde se encontraban los vehículos que protagonizara la emergencia que dejó a un carabinero en el hospital que de Vicuña de San Antonio en tanto que hasta el cierre de esta edición el conductor del otro móvil quedó detenido a la espera que se clarificara el confuso incidente.